Caballeros, ¿quién iba a pensar que después de tanto tiempo Si volvieran a encontrar la sonora matancera Para mí, para mí, parece un sueño Revivir aquellos tiempos de grata recordación Cuando esta combinación, de este ritmo, fuimos dueños ¡Mangán! ¡Feliz encuentro! La sonora, Celia, Trujillo, Rogelio Está tocando papayito También cantando rojelio En las maracas caíto A mí, parece un sueño El encontrarme otra vez Con la sonora matancera La que me dio a conocer ¡Qué feliz encuentro! La sonora, Celia, Cruz y Don Rogelio ¡Qué feliz encuentro! ¡Qué feliz encuentro! La sonora matancera, Celia, Cruz Esta soy yo Y Don Rogelio ¡Vos te pongo! ¡Qué feliz encuentro! La sonora, Celia, Cruz y Don Rogelio ¡Ya! En el encuentro, caballeros Es de Avertura ¡Azonga! ¡Azonga! Con la sonora matancera ¡Qué feliz encuentro! ¡Feliz encuentro! La sonora, Celia, Cruz y Don Rogelio ¡Vamos! ¡Feliz encuentro! La sonora, Celia, Cruz y Don Rogelio ¡Ese es Junior Vega! ¡Vamos! La sonora, Celia, Cruz y Don Rogelio La sonora, Celia, Cruz y Don Rogelio La sonora, Celia, Cruz y Don Rogelio ¡Esta calicto le hicea! Y el pidió tocando al bajo La sonora, Celia, Cruz y Don Rogelio Abier dibujando el piano Y Alberto en la tumbadora ¡Azonga! ¡Azonga! La sonora, Celia, Cruz y Don Rogelio ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ay, no, no! ¡Vamos a saludar! A Yacolicio A Junior Vega A Bomberito Sarsuela Y a Cali Alemán ¡Vaya! ¡A Zutique de Nero! ¡A Zutique de Nero! Celia, Cruz y Don Rogelio Otra vez les digo ¡Qué feliz me siento! La sonora, Celia, Cruz y Don Rogelio La sonora, la sonora, la sonora madancera ¡Ay, Celia, Cruz y Don Rogelio! La sonora, Celia, Cruz y Don Rogelio